Concha Andreu obtuvo la mayoría en las urnas en las elecciones autonómicas el pasado 26 de mayo pero tiene que pactar para poder gobernar. En estos últimos días hemos ido conociendo que Andreu quiere dirigir el gobierno hacia la izquierda pactando con Unidas Podemos. El Partido Socialista en La Rioja obtuvo en estas elecciones un total de 15 escaños por lo que necesitaría sumar los dos escaños de Unidas Podemos para llegar a los 17 que marca la mayoría absoluta. De esos dos escaños de Unidas Podemos, uno corresponde a Izquierda Unida y otro a Podemos. Andreu ya ha conseguido alcanzar un acuerdo con la formación Izquierda Unida. Pues bien, este acuerdo se ha sometido a consulta con la militancia consiguiendo un apoyo del 99,6% de las bases socialistas. En Arnedo han votado un 84,6% de sus militantes y todos ellos han ratificado el acuerdo dando total apoyo a Concha Andreu para que forme en La Rioja un gobierno a la izquierda. Según el PSOE, el objetivo del acuerdo es conformar en La Rioja un gobierno de cambio progresista y de transformación que ponga fin a 24 años del mandato del Partido Popular en nuestra comunidad. Pero aquí no acaba la cosa, aunque el acuerdo con Izquierda Unida salga adelante y el voto de la diputada de Izquierda Unida, Enar Moreno, Andreu todavía necesita a la diputada de Podemos, Raquel Romero, para llegar a la mayoría absoluta en la investidura del 15 de julio. Quedan solo tres días para seguir negociando y poder llegar a una investidura en la que Concha Andreu se convierta en la primera presidenta de La Rioja.